Amigas y amigos de Somos Ángeles, ¿cómo están? Recuerda que si tu sol, tu luna, tu ascendente es Scorpio, por eso te encuentras en este tiempo, en este espacio y en este canal con Gemara, para escuchar los mensajitos que te traen los ángeles para esta última semanita del mes de septiembre. Vamos a mirar qué nos podrán estar diciendo los ángeles para este hermosísimo signo de Scorpio, personas apasionadas, personas entregadas en su trabajo, personas que aman con el alma a sus amigos, personas muy, muy brillantes y personas que siempre se convierten en centro de atención por un carácter tan bonito, tan alegre y tan desparpajado. Vamos a ver entonces qué nos podrán estar diciendo las cartas para mis amigas y para mis amigos del signo Scorpio. Bueno, ya prácticamente a puerta de terminar septiembre y arrancar, entonces un nuevo mes, el mes de octubre, bueno. Los impulsos, amores míos, ten cuidado mi vida con el tema de los impulsos, de los impulsos. A veces mis amados, mis queridísimos signos Scorpio son un poquito impulsivos, entonces piensa bien antes de hablar. Pareciera que te pudieras encontrar con una persona del pasado, que te ha movido el piso, estoy hablando definitivamente, aquí lo dice, del amor. Y pudieran estar teniendo cierta dificultad o entrar en una comunicación equivocada, ten mucho, mucho cuidado y no te dejes llevar por impulso, porque a veces cuando uno dice palabras estando acalorado, acalorado, después resulta, de pronto uno como va arrepintiéndose. Entonces ten mucho cuidado porque pareciera que podrás llegar a enfrascarte en una conversación allí con una persona del pasado y no es conveniente para ti, de ningún punto de vista. Piénsalo bien. Recuerda que estas cartas son mensajes importantes que también nos dicen, nos transmiten cosas que hay que canalizar y saber escuchar. Algunas personas de mi signo escorpio han pasado por situaciones difíciles, situaciones de dejar en el pasado, personas que amaron profundamente, que ustedes sentían que era su otro yo, que era su otra mitad, que era su alma gemela, pero la vida es cambio, la vida es cambio, mi amor. Acá nos dice que nada es perecedero, que tú puedes cambiar cualquier condición en la vida que no te guste. Y en este sentido estoy viendo que las personas del signo escorpio están realmente sintonizadas con ellos mismos. Es decir, ustedes signo escorpio están sintonizados con ustedes mismos, están dejando atrás lo que no les ha, digamos que, edificado de cierta manera. Y aquí viene una personita que se ha convertido en una persona casi que, ni siquiera una persona, sino como en una piedrita, en el zapato que va, vuelve, va, vuelve, pero estoy viendo algo muy positivo para el signo escorpio. Y es que el signo escorpio está diciendo, ya, no más, me cansé y estoy dejando atrás. Lo que no me sirve es más. Estoy viendo aquí al signo escorpio muy, muy, muy cercano al tema religioso, al tema de los ángeles. Entonces, conocimiento espiritual, estoy viendo a muchas personas del signo escorpio, a ti, escorpio, que me estás viendo, muy pegada, muy pegada a Dios, muy pegada, muy pegada a tu yo interior, a los ángeles, haciendo meditación, yendo a misa, bueno, de alguna manera estás tú encontrándote con tu yo interior. Eso me parece muy lindo, muy positivo, porque eso te está dando fuerza para pasar la página con respecto a algo que en el pasado te hizo daño. Mira qué carta tan linda, la carta del amor, para mi signo escorpio, el amor que te libera de los males, el amor que te saca de pronto la mala energía, de repente el pensamiento hacia otras personas del pasado, hacia otra persona del pasado, que realmente no te está aportando nada, en absoluto. Vas a conocer una persona de aquí a tres meses, mi amor, que te va a irradiar armonía, que te va a dar paz, una persona que de la manera más espontánea vas a entrar a conocer en tu vida y va a llegar como un regalo de Dios. Estoy viendo esto porque por justicia divina, y después de que has sufrido por desengaños, por decepciones, viene algo muy lindo, y es un amor verdadero. No sé, piénsalo bien, mi querida escorpiana, mi querido escorpiano, puede ser una persona del pasado que ha cambiado, que ha cambiado en positivo, que ha dejado atrás situaciones relacionadas, puede ser con vicios o relacionadas con una triangulación en la relación, con infidelidad, con mentiras, y viene a ofrecerte algo puro, algo real, algo verdadero. Bueno, puede darse, tú le vas a dar tu interpretación. ¿Cómo puede ser que llegue una persona muy linda? Es que estoy viendo aquí energía, una energía cambiante, una energía muy distinta, una energía diferente de la energía del pasado. Pudiera ser también, estoy viendo aquí en la energía, que una persona del pasado, que te dejó en frío en el pasado, o que se portó mal contigo en el pasado, está que golpea, golpea fuerte, pero también va a entrar una energía, si no es que ya ha entrado una energía de algo muy lindo que viene hacia ti, de una persona muy bonita, que viene de manera muy honesta y muy sincera, y tú también estás en un proceso de purificación. Mi amiga, mi amigo del signo escorpio, en un proceso de purificación en donde estás trabajando muchísimo en ti mismo. Estoy viendo a una persona del signo escorpio, haciendo ejercicio, estoy viendo a los escorpianos haciendo cosas que antes no hacían, los estoy viendo transformando su vida de manera muy, pero muy positiva, y estoy viendo al escorpiano cambiando de trabajo, para que lo tengamos muy presente. Bueno, vamos a mirar entonces qué nos pueden decir estas hermosas cartas crísticas relacionadas con las personas del signo escorpio, que están en este tiempo, en este espacio, y en este momento con pareja, que tienen novio, novia, que están casadas, que están casados, que tienen una unión como tal. Que tienen una unión como tal, que tienen una pareja. Vamos a mirar que nos pudieran estar diciendo estas hermosas, pero hermosísimas cartas, les decía cartas crísticas, que vienen a complementar la lectura de los angelitos. Vamos a mirar que nos pudieran estar diciendo, en donde pudiéramos nosotros estar requiriendo un mensaje importante. Bueno, las personas entonces que están en pareja de mis amados signo escorpio. Bueno, las personas del signo escorpio que estuvieron de pelea horrible, incluso distanciados, durante tiempo largo. Se están dando la oportunidad. Aquí veo personas que han peleado en el pasado, que se habían separado, y que otra vez están de vuelta en el camino. Están de vuelta al camino del amor los dos, haciéndole una apuesta al amor muy positiva y muy de corazón. Qué lindo, qué bonito. Estamos haciendo las cosas con más discreción, con más moderación. Nos vamos a entregar, claro que sí, con mucho amor, pero con mucha más discreción a la hora de darnos y entregarnos. Eso es lo que yo estoy viendo para las personas del signo escorpio que están viviendo en pareja, que tienen su pareja. Que han pasado por las duras y las maduras, pero estoy viendo que muchas de las personas del signo escorpio han rescatado esa relación del pasado y le están apostando con toda esa relación y pareciera que hay un amor allí muy bonito, muy grande. Eso es lo que yo veo allí. Un amor bonito, un amor que ha atravesado por situaciones bien complicadas, pero que se ve que hay amor. Y cuando hay amor, mira mi amor, cuando hay amor, uno puede hacer cualquier cantidad de cosas, terapiar, hacer lo que uno necesite, hacer para sacar adelante una relación, porque el amor lo puede todo. Vamos a ver las personas del signo escorpio que están ahorita solteritas y a la orden. Muy empoderadas, realmente, las personas del signo escorpio. Demasiado, pero demasiado empoderadas. Estoy viendo aquí a las personas del signo escorpio. Bueno, no sé, aquí yo les he hablado de las fuerzas del yin y el yang, ¿no? Esta es la energía masculina que te habla del yang. Y cuando se habla del yang para el signo escorpio, se habla de personas muy fuertes. O sea, estoy viendo que el signo escorpio que dejó en el pasado, que dejó en el pasado a una persona tóxica, a una persona mentirosa, a una persona que nos estaba diciendo cosas que no eran, está siendo mucho más fuerte, está trabajando en sí mismo, que era lo que yo estaba mirando ahorita en el otro tarot, porque realmente la persona que viene a buscar a mis amadas, a mis amados signo escorpio que están solteros y que tuvieron una relación tóxica en el pasado, viene, pero viene siempre con mentiras. Vienen con mentiras, con falsedad. Ten cuidado, pero mira lo lindo. Viene una presencia angelical para las personas del signo escorpio que les está diciendo que están ahorita en un proceso muy lindo de purificación y que el amor lógicamente vendrá, se ajustará a un tiempo y a un espacio en el que te sientas más tranquila, más tranquilo. Pero mira, mi amor, para que tú encuentres el amor y estés en balance, te están diciendo estas cartas que debes dejar en el pasado, personitas, cosas, en específico, una persona de tu interés que en el pasado te dejó en frío o que fue realmente una persona supremamente tóxica que no te apoyó o no te, realmente no te dio lo que tú necesitabas, no te dio un lugar en la vida importante. Así que tú, ahorita tampoco estoy viendo que le estés dando un lugar representativo en tu vida. Ten cuidado con esa persona. Ten mucho cuidado porque lo que viene va a ser mucho más bonito. Viene una energía angelical de tranquilidad, de paz, de armonía y más adelante vendrán cosas muy lindas para las personas del signo escorpio. Mira, ángel 47, ángel 35 y ángel 61. Mira qué relación pudieran tener esos números lindos en Google. Mira los mensajes contigo, qué relación pudieran tener. También miremos porque te marca una persona que empiece por A, una persona que empiece por L, una persona que empiece por Che, una persona que empiece por U, una persona que empiece por M o una persona que empiece por C. Te marca fuertísimo el signo Leo. Te marca muy fuerte una persona del signo escorpio como tú, una persona sagitariana, una persona del signo acuario, una persona del signo tauro también te marca muy fuerte y una persona del signo piscis para que lo tengas muy pendiente. Mi amor, si no te has suscrito a mi canal, ojalá que esta sea la oportunidad para que te suscribas, para que me regales un like, para que actives la campanita de notificaciones y además para que me regales comentarios relacionados con esta lectura que ha sido hecha con muchísimo, con muchísimo amor para ti. Nos vemos pronto. Bendiciones, te quiero mucho. Y también les dice. Bendiciones, te quiero mucho. ¡Gracias!